Jueves 25 de Mayo Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción. Romanos 15.4 Las siguientes situaciones nos permiten ver la confianza absoluta que tenía Elías en Jehová. Trate de imaginarlas. Para empezar, Elías le dijo al rey Acap que Jehová traería una sequía. Note la seguridad en sus palabras. Tan ciertamente como que vive Jehová, no habrá durante estos años ni rocío ni lluvia, excepto por orden de mi palabra. 1 de Reyes 17.1 Además, el profeta confió en que Jehová cuidaría de él y de otras personas durante ese periodo. En otra ocasión, le pidió a Dios que resucitara al hijo de una viuda, seguro de que recibiría respuesta. En el monte Carmelo, Elías no dudó de que Jehová enviaría fuego del cielo para consumir su sacrificio. Y cuando llegó el momento en que Jehová pondría fin a la sequía, aún antes de que hubiera señales de lluvia, le dijo al rey Acap, sube, come y bebe, porque hay el sonido de la ruidosa agitación de un aguacero. 1 de Reyes 18.41 ¿Verdad que estos relatos nos animan a preguntarnos si nuestra fe es igual de fuerte que la de Elías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!